Yo creo que los consejeros de la CRE son gentes honestas, serias, responsables. Se pudo cambiar a los miembros del consejo y todos, mujeres y hombres, son íntegros, son honestos. Puedo estar tranquilo, sé que no hay corrupción en la CRE, que no hay moches. Anteriormente había un problema ahí y en todos estos organismos, mucha corrupción. Empezando por la decisión que tomaron cuando se llevó a cabo la reforma energética. De entregar concesiones a diestra y siniestra, permisos de importación para la instalación de gasolineras, para la introducción de combustibles, un desorden. Y en la mayoría de los casos esos permisos no se aplicaron, entraron a una especie de mercado negro en donde se vendían. Algo parecido a lo que se hizo cuando entregaron los contratos de las famosas rondas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!